¿Estás harto de perder monedas? Pues cómpralas en MMO. ¿No te gusta tradear? ¿El handicap no te deja ganar? Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Fra Filter. En este video veremos la review de Turam D88 en EFC Ultimate Team. Literalmente me agarraron a Turam no pudiéndose vender porque bajó un poquito, pero lo voy a poner a vender de una vez en lo que grabamos esta review. Hermanos, carta para la gente que se queja, carta nueva en EFC, carta icono. Porque mucha gente, no, es que estás sacando mucha review de carta de oro. Bueno, aquí tienes un cabrón. Yo sé que ahorita mucha gente no va a poder comprar, pero sí creo que va a ser un jugador muy interesante a lo largo de la temporada. E incluso donde pudiera llegar a salir en EFC creo que sería muy interesante. 1.82, 75 kilos de peso, tipo de aceleración larga controlada, 3-3, diestro, posiciones de lateral derecho y de defensa central. 88 de ritmo, 90 de defensa, 90 de físico brutales. O sea, no hay otra palabra para describirlo. Es algo que a día de hoy de central por el ritmo o de lateral por la defensa es algo que va a marcar mucho la diferencia en tu equipo. Tiene muy buenos playstyle base. De hecho, todos los playstyle base me parecen súper buenos. Desde el Jockey, el Autoblog, el Mapache, el Bruiser o el Aéreo. Pero lamentablemente tiene playstyle plus de barrida que no se aprovecha y que si tuviera cualquiera de los demás en amarillo, en dorado, sería pues algo más chetado. Pero tiene roles plus de central y carrilero plus plus. Entonces esto, mira, lo quería decir, está bastante bien, a mi parecer. Y vamos a ver si vale o no vale la pena. De una vez les digo que si lo quieren comprar, no vale para nada la pena. Aunque sea uno de los mejores laterales derechos del juego, yo creo que es el tercer mejor lateral derecho del juego. En lo que lo probé, en lo que yo sentí, y de las cartas que he probado como Zambrota o Maicon y demás. A ver, es un buen lateral. No, 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 no puedo quejarme. Realmente sí, es un muy buen lateral. Y de hecho es un muy buen central también. Pero ahorita voy a explicarles un tema que tuve que se me hace raro. O sea, no sé por qué siento como que le faltan animaciones. Y yo sé, o sea, yo sé que va a estar el chiste, ¿no? De, bueno, pues para usarlo tienes que aprender, tienes que aprender el control, ¿no? O sea, básicamente que soy manco. Podría entender eso. Yo sé que a mucha gente este Turam les va a gustar porque, bueno, esto es de opiniones. Pero de los partidos que lo probé, yo no le sentí ese mapache. No le sentí un imán que sí le he sentido a otros centrales top que se le comparan. Como Stam, como Lucio, como Ferdinand, como Desai Lee. Esos cuatro centrales que acabo de comentar me gustan más que este Turam y son más baratos. Eso es en la cuestión de defensa central. Pero sí lo comento porque, por ejemplo, Capita es un jugador que muy popularmente se utiliza como defensa central gracias al mapache plus que tiene y que tiene muy buenas animaciones. Aparte que es rápido y siempre viene bien. Entonces, Turam, tengo que decir algo. Sí me gusta mucho el central, pero, o sea, les digo, a mí me gusta más Lucio, me gusta más Stam, me gusta más Desai Lee, me gusta más Ferdinand. Podría decir que no es un jugador muy diferente a lo que te puede rendir un company, definitivamente. Y eso que company es una carta que cuesta 600k como defensa central. Ahora, sí te digo que sí es mejor que un Varane o un Saliva en cuanto a cartas de oro, se refiere. Evidentemente sí es mejor que ellos y también es mejor que algún Militao Ife, una George Héroe, King de 86, Bremers Ife, perdón, Van de Ben Ife. O sea, todas esas cartas que no son la crema de la crema en centrales, evidentemente se los chinga, fácil. Pero si ya hablamos de un central de medio millón para arriba, creo que los centrales que hay para comprar por más de medio millón, quitando por alguno ahí como Chuameni, que yo no lo usaría de central, o Córdoba, que de Héroe, que a mí para este año no funciona tanto, prácticamente todos son mejor opción, porque el calidad-precio de este Turam es muy bajo, es una carta muy cara. Entiendo por qué es el hype, pero también porque tiene las posiciones. O sea, pasa lo mismo con Carlos Alberto, por eso es tan caro, porque se puede usar de central, y porque de central rinde muy bien, y porque de lateral también rinde muy bien. Por algo cuesta, de hecho, casi casi que lo mismo, cuesta este Carlos Alberto como 1.4 y este 1.6, 1.7. Ahora, de lateral derecho, ya después de explicar eso como central, si es que a alguien le interesa, eso es por si lo quieren comprar, si le salen sobres, hermano, si te salió en un asegurado o lo que sea, no creo que tengas una dupla como Lucio-Stam, no creo que tengas una dupla como Lucio-Desaili, o como Desaili-Company, o como Stan y Ferdinand, realmente no creo que tengas una pareja de central tan buena que no pueda ser mejorada por un Turam. Evidentemente ahí, si lo tienes gratis, pues aprovechalo, y si te cambia tu equipo como central, que mejor, porque las animaciones las tiene. O sea, solamente que no le siento ese imán que le sentía a un Lucio, que Lucio, no sé, para mí era una cosa increíble, como la facilidad que él solo quitaba la bola con animaciones. Y Turam, pues es un jugador que es fino en defensa, se coloca muy bien, eso lo tengo que decir, es un jugador que siempre está en su posición, se barre bien, tiene buenas intercepciones, pero por ejemplo, yo no le sentí esa agresividad de 90 tan alta en la cancha, y no sé si se deba a lo mejor a las reacciones y la composura que no son tan altas, yo no quiero pensar eso porque Stam tiene stats muy parecidas y Stam yo sí lo sentí más agresivo y con más imán, pero quién sabe, al final de cuentas es simplemente mi opinión. Del lateral derecho ya lo dije, me parece top 3, o sea, sí me gusta más Cafu y sí me gusta más Capita, me parecen un poquito más completos, no tanto iba a decir por el Playstyle Plus, pero bueno, Cafu tiene también un Playstyle Plus que no es tan interesante, que es el de la pila, pero Cafu, quitando lo del Playstyle, es más completo porque tiene más skills, porque tiene mejor pase, porque tiene mejor regate, y porque es más rápido también, si no me equivoco. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir de Turan? Pues nada, que me parece, o sea, sí, es un muy buen central, muy, diría, brutal central, lateral derecho top. Y yo tengo el presentimiento que este Turan va a salir en algún punto del juego en SBC. Quiero pensar que lo van a meter, digamos, por abril. No sé por qué me da esa sensación de que un SBC de esos antes de TOTS, o incluso durante TOTS. Típico SBC que meten en una semana de puro icono. Sí que lo veo. Y puede llegar a valer la pena, pero para el momento en el que lo saquen, yo creo que sí le voy a volver a hacer review. Y si no lo hago, pues están viendo este video. Y les tengo que decir que es muy bueno en el tema del ritmo, principalmente, más que el físico, incluso diría, yo sí lo sentí bastante rápido, y eso que no tiene Playstyle de velocidad. La distribución es cumplidora. De central, a lo mejor, es un poquito más destacado en cuanto a pase, pero de lateral, diría que hasta se queda corto en ciertas cosas como el efecto. Y luego el regate no lo hace mal. Yo, a mí me gustaría que tuviera más reacciones y compostura. A lo mejor, les digo, es eso en comparación a lo mejor a un Desaely. Si no me equivoco, Desaely sí tiene un poquito más. Sí, sí, ya vi. 90 de compostura. ¿Quién sabe? Pero bueno. Conclusiones finales con este Turán. Turán, el papá de los pollitos, el papá de los dos jugadores que más problemas nos dan día a día. Food Champions tras Food Champions. Mira, es el sueño tenerlo en un mismo equipo que a sus hijos, ¿sí? Porque rendimiento no le falta. Pero calidad-precio es muy bajo, a mi parecer. Y pues tiene ciertos detalles, unos menos problemáticos que otros. Por ejemplo, el tema del efecto, reacciones y compostura que me parecen normales. O sea, no me parecen así tan destacadas. El Playstyle Plus que está muy desaprovechado. Yo creo que el Playstyle Plus sí le podría cambiar eso que le falta para ser mejor que un Desaely. En mi humilde opinión, ya sea de central. Y ya, es todo lo que tengo que decir de este Turán. No vale la pena comprarlo, evidentemente. Y eso que hay veces que cuando hago reviews de cartas caras digo, mira, este no está mal porque las alternativas no. No, no creo que sea el mejor lateral derecho como para ser el lateral derecho más caro. En mi opinión. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Y si quieren ver más reviews de iconos, pues denle like. Porque pues parece que es lo que piden, porque no les gustan las reviews de oros. Pero igual, vamos a estar sacando de todo héroes también y las tier lists, obviamente. Nos vemos a la próxima.